Este viernes en el Hospital Escalante Pradilla se cerró la campaña Atrévete a Donar, que en este 2017 se llama Ángeles de Luz y Esperanza, con la cual se motivó a la población para que decida ser donante una vez que fallezca. La Caja Costalicense de Seguro Social realizó diversas actividades para motivar a la población para que exprese la voluntad de donar órganos y tejidos. Los generaleños aprovecharon, consultaron y hasta se anotaron para ser donadores. Ellos consideran que esta es una oportunidad importante para ayudar. Pienso que, digamos, en el momento que una persona fallece, tiene la oportunidad de darle vida a otras personas. Entonces, en dado caso que no sea uno, pues, un familiar, incluso uno mismo después, que lo vaya a necesitar, es algo, verdad, que uno puede hacer. Entonces, pienso que todos podemos hacerlo. Entonces, no, entonces me decidí y listo. El día de mañana tal vez uno pueda darle vida a otra persona, entonces... ¿Contento? Sí, por mucho. ¿Por qué hay tanta gente que necesita? A pesar de que ya estoy muy vieja, yo no sé si el resto que tengo es tan bueno. Lo importante es unirse. Sí, porque hay gente joven que necesita muchas cosas y cuesta tanto un riñón, una cosa así, cuesta mucho que la gente lo pueda dar. Toda la vida he tenido ese parecer que me parece bien donar los órganos, porque al donar un órgano uno puede salvar una vida. Es una gran cosa ya. Sería parte del egoísmo hacer lo contrario, ¿no? Sí. Sí. Es importante. Y que esto lo lleven a la familia para que, en el momento aquel que se dé el fallecimiento, puedan convertirse en donantes de órganos y tejidos para trasplante. La campaña se enfoca al llamado a donar para sembrar esperanzas para aquellas personas que solo tienen en el trasplante, la única opción de continuar sus vidas o mejorar su calidad de vida. La ley actual de donación y trasplantes pide que los costarricenses manifestemos en vida la voluntad de ser donantes. Entonces, cualquier persona mayor de 18 años puede acercarse aquí a la entrada del hospital Escalante Pradilla y nosotros con mucho gusto registramos sus datos y le damos el carnet, que lo manden sus datos personales y que también comente a la familia que esa persona quiere ser donante en caso de fallecer en un hospital. La institución hace un llamado a las personas que decidan ser donantes a que lo conversen con sus familiares, amigos cercanos y expresen la voluntad de donar órganos y tejidos en su registro en línea. Sí, pueden accesar a través de la página de la caja del Seguro Social www.css.sa.cr barra inclinada a donar y ahí podrían manifestar la voluntad de donar. Igualmente, en cada hospital existe la coordinación de trasplantes. En este caso, la coordinación de trasplantes está aquí en el hospital Escalante Pradilla, en la dirección del hospital y también pueden acercarse a manifestar la voluntad de donar. ¿Por qué hacen la campaña? La campaña es importante porque entre más donantes, más trasplantes. Entre más la sociedad sea solidaria a un acto tan noble como es donar órganos para trasplante, más posibilidades de esperanza podríamos llevar. Por eso, a pesar de que sea declarada la persona fallecida, estamos en la campaña Ángeles de Esperanza porque una persona puede, a través de la muerte, donar vida a otras personas. Desde el 19 y hasta el 30 de junio, la institución realizó actividades para informar y educar a la población sobre el tema, al igual que para hacer un registro de la expresión de la voluntad de donar.